En su contrato, el argentino Rolando Zárate, ex delantero canario en exclusiva para Copa, expresó que ahora a través de la FIFA pedirá el pago de 1.300.000 dólares más intereses, o sea, el valor íntegro de su contrato, ya que el club ecuatoriano jamás le dio un centavo cuando se lo separó del mismo, pese a que acá se dijo otra cosa. Yo le di dos años de plazo a Barcelona para que me trate de pagar como quiera, no lo hizo, ellos siguen contratando jugadores, echando técnicos, echando jugadores, contratando técnicos, contratando jugadores y no pagan la deuda, entonces ya no es cosa mía. ¿Nunca pagó ningún centavo entonces Barcelona? No, nunca, nunca. Yo quería cobrar lo que había jugado nada más, y nunca llegaron a una cúpula, nunca me mintieron siempre, así que bueno, ahora está en manos de la FIFA, y sí, ya Barcelona conmigo no puede arreglar. La cantidad que ahora maneja FIFA, de 1.300.000, ¿es la que siempre se manejó para tratar de encontrar una fórmula de rescisión del contrato, o se llega a esa cuantía por los retrasos de Barcelona? No, yo pedía solamente el 20%, el 20% de esa cifra, lo que pasa es que me mintieron siempre. O sea, Rolando, usted pedía 260.000 dólares, 260.000 dólares pedí inicialmente, pero como no pagaron, se ha llegado ahora a esta cuantía. Claro, sí, sí, y ahora se hizo cargo FIFA. FIFA me pidió todos los contratos, ellos vieron de que el contrato era de 1.300.000, más todos los intereses que ya entra a tema abogado, que yo no estoy al tanto, ¿no? De última hora, y como siempre, usted se va a informar en Copa. Hace pocos momentos, al ídolo le llegó una demanda de un juzgado de lo penal, donde los padres del niñito Carlos Sedeño, que falleciera trágicamente en septiembre del 2007, le dio cerdo, que falleciera trágicamente en septiembre del 2007, clamío entre la encografía total del juicio de la máquina esto l Plante deses,